...nación que le dieron a un compañero vicepresidente, el ministerio no viene porque los convocaron a entallir en otro país que hay aquí en poco la competencia de la República. Sin embargo, el objetivo es hacer una revisión a las 38 iniciativas del COMPES para que de nuestro propio interés, miremos a adelantar a qué se ha hecho, qué no se ha hecho, le hagamos la sugerencia, le parezco necesaria, tanto a la organización comunal como al Ministerio del Interior. Bueno, entonces, es importante que vamos observando y la metodología que proponemos como Junta Directiva, digamos que es la iniciativa por iniciativa, la revisemos y le hagamos a las que merezcan análisis para que se le hagan. Y la que no le hagamos, la vamos pasando y nos sirve a la vez de instructivo para los demás años, porque van 7 meses del COMPES, pero durante 3 años. Entonces, ahí ya llegamos a la revisión inicial de esa situación. Bueno, el documento con peso. Gracias. Gracias.